¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas. Hoy, episodio especial, ya que voy a volver a intentar conseguir un Blue Gem. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué nos sale. ¡Let's go! Y ya estamos en la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. Y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de daros hasta un 7%, todos los que depositéis con mi enlace entraréis en el sorteo del cuchillo del mes. El pasado fue el Bayonetta Slaughter, así que decirme en los comentarios qué cuchillo os gustaría que sortease. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas maneras de depositar. La primera es G2AP, que como sabéis ofrece un montonazo de formas de pago. Luego tenemos tarjeta, skins y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, vamos a empezar. Vamos a ver qué cajas abrimos. Veo qué batallas de cajas. No hay ninguna interesante. Animal Club, me gusta. Voy a abrir tres cajitas. 90 dólares y a ver qué nos toca. Fijaros, por ahí han salido unos guantes. Tenemos el AVP Boom, el Akashimov y el Aquamarina. Nada mal. 124 dólares. La verdad, esta caja normalmente me suele ir bastante bien. Ahora, bueno, vamos a intentar la Cyberbull. El otro día vi a Stax dándole bastante caña. Básicamente es un scout de mierda o un cuchillo. Así que vamos a rezar, por favor, que nos toque un cuchillo. Y el último ha salido, menos mal. 141 dólares. Y voy a vender esto porque no me interesa. De momento vamos ganando dinero. De momento bastante bien. A ver si el espíritu de Stax me ayuda. Vamos, Colasimov. Ahora, esta caja no me suele ir muy bien. Pero vamos a confiar a la suerte. Ojalá me salga una VP, una M4, una AK. Esa me servirían. Y me voy a llevar el triplete de P250. ¡Oh! ¿What? Me ha tocado Star Trek Minimal War, que creo que es lo mejor. De puta madre. Vale, vamos a ir bajando. Cover Knife. Eh, veo que hay... Bueno, veo que alguien le ha tocado la Kijabara, la Princeton, Onitaichi. Abrimos un par. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá. Bueno, la fue el Injector, dependiendo. Creo que le voy a dar otra oportunidad. Venga, va. A ver si nos toca, yo que sé, una Kijabara, una Fire Serpent. Vale. ¡Vamos! 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 ¡Joder, sí! 0,7%. Aquí el caso es que ya tengo la Kijabara. No sé qué hacer con ella, porque la sacamos el otro día a recordar. Siga así, espíritu. ¿Qué podemos abrir, tío? La Winner Set. Venga, vamos a abrir 5. Yo creo que ya solo voy a abrir de esta. Vamos a ver. ¡Guau, tío! Y ese flipado que le toca un cuchillo. Vale. Famas. Guantes. Vale. ¿Debería ganar? ¿Debería ganar? Pues no he palmado. Hostias. Qué estampado con el resto, ¿no? Vale. Las voy a dejar. O sea, que después tenemos que hacer los upgrades buscando las Kijabara. Última apertura. Me hubiera gustado otras 5, pero no hay pasta para más. Y vamos bastante bien. Hostias. Nada. 150 dólares de beneficio. Tenemos que arreglarlo haciendo upgrade, ¿eh? Porque le hemos cagado al final, tío. Le hemos cagado bastante al final. Vale. Tenemos que escribir Kijabara. Harde. Que me equivoco. Kijabara. Harde. Aquí. ¿Y qué skin buscamos? Yo creo que voy a ir a por un estileto. Tengo el primero. 164 dólares. Voy a poner todas las skins estas que nos han tocado al final. Voy a poner hasta ahí. 61% yo creo que está bien. Izquierda. Vamos a ver si nos sale. Rezamos, chavales. ¡Y perfecto! Nos toca el primer cuchillo. El estileto. Cuchillo que, por supuesto, vamos a sacar. Quita de aquí. No te quiero upgradear. Creo que el Nomad nunca lo ha sacado, ¿no? Vamos a ponerlo, en este caso, a la derecha. Y vamos a ver si nos toca. 67,55%. Y, chicos, el espíritu de Stacks está funcionando. Conseguimos el Nomad. Vale. Y ahora... Yo creo que vamos a ir a... A por un AK, ¿no? Vamos a ir a por esta AK Battle Scarlet. Vamos a poner solo el AWP Boom. Eh... Sí, solo el AWP Boom. Porque si no, nos pasamos de precio. A la derecha. Y vamos a ver si hacemos un triplete. Sería increíble. Bueno. Alguno tenemos que fallar. Tampoco voy a llorar. Es el que menos dinero era. Ponemos el AK. Y vamos a ver si nos toca. 67,63%. Por favor. Vamos. ¡Let's go! Bien, bien. Tenemos tres skins que pueden ser Bluehem. Como sabéis, chicos y chicas, buscamos las armas con más azul posible. Porque son las más caras. Y yo creo que vamos a sacarlas. Así que vamos a retirar el Nomad. Vamos a retirar el Estileto. Y por último, vamos a retirar el AK. Vamos a ver. No, tío. No está el AK. Vale. El Estileto sí está. El Nomad sí está. Le voy a volver a dar a Take. Nada. No está. Así que vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner aquí Case Hardenet de nuevo. Y vamos a buscar el AK. Aquí está. 98 dólares. Por favor. Que no palme esto. Que solo son 14 dólares. De diferencia. Me estoy jugando casi 100. Lo conseguimos. Perfecto. Y hacemos una cosa. Si no está este AK, la guardaré para un próximo vídeo. Y la sacamos. No lo dudéis. Así que vamos a darle a sacar. Y por favor. Bueno. La sacaré para otro vídeo. No os preocupéis, chicos y chicas. Que, bueno. Ya ha llegado el Estileto. Ojo piojo. Vamos a sacarlo. Esperad que lo pongo bonito. Aquí lo tenemos en pantalla completa. Sacamos el Estileto. Así que, chicos y chicas. Vamos a esperar el Nomad. Y vamos a rezar que nos toque un Blujem. Y aquí tenemos los dos cuchillos. Por favor. Vamos a rezar. Por cierto. Voy a contar una anécdota. El otro día jugué con Stash. Primera partida contra Hackers. Y la segunda fueron los mismos Hackers. No hemos tenido mucha suerte. Así que vamos a ver. Por favor. Que nos toque un Blujem. ¡Let's go! No es el mejor del mundo. Vamos con el segundo. La puntita. La puntita. No está mal la puntita. Pero como sabéis. Nosotros no buscamos eso. Queremos el completo. Así que, chicos y chicas. No hemos tenido suerte. Pero depende de vosotros. Si reventáis a likes. La semana que viene. O durante este mes. Lo volvemos a intentar. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado. Recordad depositar con el enlace. Para tener la oportunidad de ganar un cuchillo. Y nos vemos esta tarde con un nuevo vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.